Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más Ahora en este video les voy a presentar la localización de falla de esta plancha Austerizer, a ver vamos a conectarla Bueno, pues vamos a quitarle aquí el taponcito este Es de cross, ya vimos que no funcionó, no hace nada a la hora de conectarla Vamos a destaparla para ver que la encontramos Muchas veces la falla está aquí mismo en el cable, de tanto doblarse se rompe Pero ahorita no lo sabemos Para probar si es el cable hay que quitarle estos aislantes Con una pieza de presión Al abrirlos, digo al comprimirlos se abren Sabe la abrazadera interna Esta parte debe quedar para que vuelva a reutilizarse Debe quedar así lo más abierto que se pueda Ahora si vamos a probar si es el cable Lo primero que se prueba para ver si la falla es por dentro Es con el ómetro Aquí, de aquí, de aquí, tal como se ve No hay contacto hacia adentro Ahora para probar el cable se le prueba de un lado Para un lado Y si no es este, es en el otro Al parecer también es el cable el que falla Porque no hace contacto con ninguno de los dos lados Ahora vamos a ver este otro lado Este si hace contacto con este Entonces este no hace contacto con este Al parecer, vamos a ver No solo falla el cable, sino también También el circuito que va hacia adentro Porque no hace ningún contacto tampoco Y está prendido con el termostato No, tampoco hay contacto para adentro También está mal de adentro Y está mal uno de los dos lados del cable O sea, trae doble falla El cable y también por dentro Vamos a desarmarla Para Checar al rato el cable Mientras la vamos a desarmar un poco más Vamos a empezar a quitarle los tornillos Todas estas planchas modernas De ahora se distinguen Tener una cantidad excesiva de tornillos Quizás para que uno ya no las repare Veniramos Video kapacol Sobucha Fotopopopopopopopopopopopopopopopopopi Gracias por ver el video. Es probable que aquí adentro tenga un tornillo, además que a veces sí cuesta bastante trabajo quitarlo. ¿Por qué? Porque luego se rompe, como ahorita. La tiene a presión y tiende a romperse. Aquí hay que ponerle una gotita de cola loca, porque si no se va a terminar saliendo. Igual aquí. O sea, prácticamente lo hacen para que a la hora de pretender sacarlo, termine rompiéndose. Y es que si no se sale, no se puede desarmar, porque aquí hay un tornillo, tal como pueden ver. Es como para no me repares, porque si me reparas me voy a despedazar todo. Aquí también hay que quitarle esto con mucho cuidado, porque si no también se rompen. Estas planchas se rompen de todo. Están hechas ya, miren. Apenas le quité ese, si no se lo quito no va a salir. Y ya esta parte ya está casi rompiéndose. Prácticamente le cambiaron los plásticos para hacerlos más quebradizos. Y ahí está. Si no, no se puede desarmar. Así como se oye. Si no se quita todo eso, imposible desarmarlo. Pues ese es ya prácticamente el periodo del consumismo. Ahora aquí, para quitarle la perilla, se le levanta aquí y se le comprime. Adentro trae una patita. Así, se le comprime para que salga. Esta, se le comprime así para que salga de aquí. Y se tiene que quitar esa, porque si no se quita, no se ven estos tornillos. Ahora hay que quitarle los dos que están acá atrás. Esos dos. Los de antes no tenían una cantidad excesiva de tornillos como tienen ahora. Tenían tres tornillos máximo. Y ahora tienen como quince. Esta también va a tener que ser desmontada, si no, no va a dejar que se levante la tapa. Y estos de aquí, se le mete el destornillador hasta el fondo. Espero que los alcancen a ver. Ahí el fondo tiene otros dos. De cada lado. Se le quitan ese. Y se le quita el otro, que está por acá. Igual. A ver si se alcanza a ver ahí. Creo que sí. Ahí está. También se le afloja ese otro. Y ya aflojos. Ya sale. Ya sale esta parte. Se le quita esto. Y ya nomás quedan tres tornillos. Los que agarran la resistencia. Esta planta se ve que ya se había caído. Porque trae partes quebradas también. Aparte de las que ya le quebramos ahorita. Desgraciadamente ya lo hacen así. Para que sea muy difícil. Que cuando uno la repara. Sea muy difícil de que quede bien. Pero uno se las ingenia. Lo más probable es que el fusible lo tenga fundido. Hay que probarle de aquí a aquí. Con el ómetro. A ver si. De aquí. Aquí. Como ven. No hay función. No hay continuidad. Quiere decir que este fusible. Está interrumpido. ¿Por qué se funde el fusible? El fusible se funde. Porque el termostato no apaga. Y cuando no apaga. Se sobrecalienta la plancha. Y para evitar un incendio. Se termina por fundir el fusible. Es el objetivo del fusible. Ahora aquí hay que ver si despega. Si despega el platino. Ahí se oye. Por lo tanto el platino debe de. Cuando este se va calentando y va subiendo. Debe de despegarse. Ahí está. Ahí está. Si se oye. Ahí es. Entonces ya solamente es cuestión de sustituir el fusible. O hacerle un puente. Con un alambre sumamente delgado. Que resiste. Que resiste. La misma cantidad de amperios del fusible. Es cuestión de buscarle. Es cuestión de buscarle el amperaje. Es de 10 amperios. Aquí se le puede puentear en caso de que no se consiga el fusible. Se le puede puentear con un alambre delgadito. Que resiste a 10 amperios nada más. Para eso en internet hay tablas de resistencia al alambre. Bien. Este es el fusible que ya le cortamos. Y este es el fusible nuevo que se le va a poner. Un consejo que les doy a los que se quieren dedicar a esto. Es que antes de instalar el fusible nuevo. Deben de revisar que el termostato corte. Porque si no corta. Entonces lo que va a pasar. Es que el fusible nuevo. Como también. Funciona a base de calor. Es decir. Si hay mucho calor. Para evitar que se derrita el aluminio. Si hay mucho calor. Se funde el fusible. Aparte de la carga de amperios. Se funde también por el calor. Que proporciona la resistencia. Entonces por eso es conveniente. Que le hagan aquí unas conexiones. Y prueben. Si el termostato corta. Se debe de ver una chispita. Al momento que corta. Vamos a hacer una pequeña prueba. Para que vean. Para que me refiero. Aquí para poderle ver. Se corta. Hay que ponerla así. Hay que detenerla con algo. Para poderle ver si corta. Entonces aquí lo voy a dejar conectado. Ahí está. Antes de. Para no quemarme. Entonces. Le conecto la corriente. Y ahí está. Ya prendió el foco. De la plancha. Lo que aquí sí que ya está calentando. En un momentito más. Debe de verse una chispita ahí. Indicación de que. Se calienta. Y el termostato. Ahí está. No sé si lo hayan visto. Ahí está la chispita. Aquí sí que el termostato sí alcanza a cortar. Vamos a darle otra. Para que vean la otra chispita. Como corta. Ahí va. Ahorita debe de verse la otra chispita. El momento que se calienta. Ahí está. Espero que lo hayan visto. Vamos a ver una. Una tercera chispa. Esta otra vez. Y ahorita debe de verse aquí. Aquí debe de cortar. Ya cortó. Bueno. Esta es la prueba que se realiza. Bueno. Ahora sí. Procedemos a soldarle el fusible. Primero hay que amarrárselo. Si no la amarramos va a ser muy difícil que la soldadora se quede. Es importante darle en buena amarras. Es importante darle en buena amarras. Para que la soldadora pegue. No se escurra tan fácil. Entonces en lo que se calienta el cautín. Hay que ponerle tantita pasta. Para que la soldadora se escurra tan fácil. Para que la soldadora se escurra bien. Esa pasta es importante. Sin ella. La soldadora se hace puras bolitas. Y no pega. Es muy importante caldearle bien. Para que pegue bien, bien, bien la soldadora. Y penetre bien. Si no luego quedan medias. Ahora se le pone el aislante. Porque si no luego. Si se amarra así sin el aislante de teflón. Va a terminar por hacer corto. Es que sí es muy importante. Ponerle ese aislante. Aquí como está muy largo. Lo vamos a cortar un poquito. Y enseguida se procede a amarrarle de este lado igual. Entonces ya se repite el mismo procedimiento anterior. Se le aplica a la soldadora. Se le caldea bien. Para que pegue bien. Entonces ahora sí ya se le recorre el aislante. Aquí. Se empieza a volver a armar la plancha. Se le vuelven a poner sus cables. Y ya se leеч motores. Y ya se lo recorre el aislante de las leares. Y ya se cuando el coje. Se avec un coje. Se le atornillan. Y de esa forma ya está reparada la plancha, ahorita solamente es cuestión de armarla y probarla. Los tornillos se dejan ahí mismo, los que están aquí se dejan ahí mismo para que ya no más cosa de volverlos a apretar y no tener que tratar de centrarlos porque como quedan por dentro es bastante trabajoso volverlos a su lugar si se salen. Por eso yo mismo se los dejo ahí siempre para ya no más llegar y apretarlos. Ya no es necesario quitárselos, lo ponemos los otros, los de aquí los laterales. Bien. 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 Listo. Y ya se le pone su lamparita, su foquito. Siguiente paso, colocarle esto. Se tiene que poner este siempre en la posición de apagado. Es decir, con la ranura aquí arriba. Y este se le recorre a la posición de apagado. ¿Para qué? Para que este encaje con la ranura. Listo. Ahí es. Ahora quedamos que el cable está mal también. Ah, pero vamos a ponerle... Vamos a terminar de armar esta parte. Apretar, apretarle el tornillo. Apretar, apretarle el tornillo. Vamos a ponerle estos dos tornillos aquí. Muchos principiantes se frustran por la gran cantidad de tornillos que tienen estas planchas. Las nuevas. Todas, todas tienen muchos tornillos. Pero se puede cobrar bien. Siete dólares. Entre siete y ocho dólares se cobra la reparación de esto. Lo mínimo cinco dólares. Y, pues, la gente sí lo paga. Ahora sí, vamos a ver. Ah, aquí le vamos a poner su cola loca. Entonces lo dejamos pendiente. Ahorita el cable es lo que vamos a arreglar. Vamos a descubrir de qué parte está rota el cable. ¿Cómo se le hace? Se estira. Y luego se jala. De ahí donde se hace como chicle, como charamosca. Significa que de ahí es donde está roto. De ahí, ahí está, ya se rompió. Ahí se ve claramente como está negro. Ahí es donde estaba quemado el cable. Normalmente del otro lado está también roto. Ahí se ve. Ahí se ve como se estira. Miren. Esta es indicación de que el cable está roto. Entonces aquí lo que se hace es cortarle. Y pelarle un poquito otra vez. Hay herramientas especiales para esto. Pero yo estoy acostumbrado a usar navajas. También los principiantes tengan mucho cuidado con el uso de navajas. Ahí mejor yo les recomiendo que compren una pinza para pelar cables. Para que eviten cortarse. O en su defecto, con una pinza de corte. Háganla así. Y luego le jalan así. Esta es otra forma más segura de pelar los cables. Entonces luego ya se amarran. Y se les pone su capuchón. Ahí están los capuchoncitos. Se le pone el capuchón. Con la pinza de presión se le cierra para que lo agarre bien el alambre. Y ya se le ponen. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Aquí está el otro capuchón. Igual. Se le cierra. Y luego ya se procede. A ponerle aquí la abrazadera Para que el cable ya quede ahí comprimido No se mueva ni se recorra el cable Son sus dos tornillitos Y listo, son los que agarran a la abrazadera Es la abrazadera que agarra el cable Y ya se procede a hacer para un lado Se arma Se le coloca su tornillo Se le pone la tapita Aquí con mucho cuidado Hay que ponerle la tapa a esta Ahí es Ya no más faltaría reparar esta Listo, ya se pegó Ya no se sale Ahí está Entonces ahora sí ya es lo último Ya más falta hacer la prueba final Para ver si Si se ve que se apaga Vamos a conectarla a la línea Aquí se debe de ver que se prende el foquito Ahí es En unos cuantos segundos Debe de apagarse Ahí se ve Ahí está Ya se apaga Aquí sí que ya está bien Ya regula bien Bien amigos Eso es todo por hoy Si les gustó el video Denle like Compártanlo Que es muy importante Que más gente se entere Suscríbanse Hagan preguntas En la barra de comentarios Y Pues nos vemos al siguiente video Gracias Gracias